¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta en otro capítulo fantástico de Spearman y hoy lo continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, pero antes de continuar quiero decir que mientras estaba viajando desde donde lo dejamos hasta aquí me ha llamado Silver Surfer, ¿vale? y dice que abandona la ciudad, o sea, básicamente me ha dicho que abandona la ciudad que ella se cuestiona el trabajo que ha hecho después de que hayamos rescatado a Osborn pese a su odio, si, te puedes callar, y eso y que Silver Surfer la abandona la ciudad pero que el escuadrón letal se queda y se va a cuestionar su vida, eso no significa que no hagamos el DLC de Silver Surfer vamos para adelante me está diciendo, espérate un momento, yo no sabía que era la misión final ¿estamos listos para la misión final? porque yo creo que sí no sabía que era la misión final nos pasamos el juego aquí y ahora no tenemos mejorado la parte de en medio pero no pasa nada ya haré misión de secundaria fuera de cámara antes de empezar los DLCs y completaré el juego al 100% por mi parte que creo que se bloqueó un traje oculto y aparte pues para tener el platino, ¿no? hicimos lo imposible, sería lo suyo ojito vale, se me ha enseñado la cosa, ¿eh? Iron Spider no, tenemos el traje de Iron Spider pero no nos lo vamos a desbloquear bof, se viene, ¿eh? ¿qué es eso? ¿qué está creando? control tiene un control, ¿eh? en el cuello, para atrás ¡oh! pero este, este no es el traje, el meca 2 ¡no! ¡ostra! ¡qué traje más guapo, chaval! ¡de locos! ¡qué maravilla de traje! ¡me flipa bastante! mi color favorito es el amarillo y el amarillo con el negro ¡eso es! slow, bacán, hermano se viene, final del juego nos lo pasamos por fin hoy, después de tanto tiempo aquí está el Doctor Octopus no sé de cuándo llevo subiendo la serie creo que un mes puede ser de locos, ¿eh? tenemos imágenes en directo del alcalde Oswald retenido en la socea de la torre Oswald está bien ahora va a aparecer Spiderman ¿quieres que te suplique? ¡no pienso hacerlo! el mundo conocerá la verdad antes de que puedan arrancarte del suelo ojito que lo tira ¡cuéntales lo que hiciste! ¡no! ¡nunca! va a morir ¡haz construido todo a base de mentiras! ¡mentiras! ¡ostra, amiguito! ahora parece que tiran con él no traje no el móvil a la mierda el iPhone 12 Pro mini ¿me robaste mi empresa? ¡mis ideas! venga la verdad la verdad muy bien la verdad es va a confesar que solo valías mínimamente la pena cuando trabajabas para mí la verdad es que nunca pudiste aceptar que soy mejor que tú eres un fracasado, Otto y siempre lo serás ¡lucio! acabo en un apartamento de mierda Spiderman ¿llegar a Spiderman? ¡sí! ¿traje nuevo? ¡traje nuevo! que en la pelea salga el traje nuevo por favor que está guapísimo tío mi favorito a mí me caminan mucho mucho los trajes metálicos de Spiderman pero son una locura y le sonríe se pide en pelea final mire que guapo el traje tío te enfrentas al hombre equivocado ojito pero como quiero sí, el traje final estamos obligados a tenerlo no queda mucho tiempo por favor entregaré el antisuero cuando Osborn pade por sus crímenes toma bien, 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 bien en la boca chaval le tiramos ostras no lo he visto no lo he visto tampoco tío vale espabido espabido vale al que me tire se lo devuelvo vale vale vale, vale, vale vale son dos y triángulo lo vamos pillando si bien, bien, bien bien de aquí pillamos solo el segundo lo he pillado tío vale no la cago nos lo pasamos la primera vale, vale, vale tiene que ser antes de que se quite eso ¿qué pasa aquí? vale ¿otro? hermano hermano, hermanito hermanito ¿qué hace? ¿qué hace? no puedo no puedo apárate ¿no? vale, es uno es uno es uno ahora qué guapo tío vale me está flipando esta pelea no me creía me creía me creía que era ahora no, no, no no es mal hecho bien, bien, bien lo cobramos vale vale, bien, bien me gusta me gusta como lo estamos haciendo a la próxima le damos a la próxima le damos un círculo vamos, poca vida poca vida prefiero vida y es segura claro, es que está hablando de Peter a Otto no de Spearman a Otto vale, ahora sí puede ser el último el final golpe al final ojo ojito no, no, no hay que uno no lo estoy protegiendo solo quiero salvar la ciudad claro, es que hermano tú no puedes ir tan loco por la vida mira, en la boca y ese de regalo ahora sí mira que guapa la pelea aquí arriba chaval está guapísimo no, vale vale no me cura sin querer y ahora esto sí creo que en esta en la próxima tenemos ya para dar el triángulo círculo pero se va ¿no? sí Lan se va hace eso en la boca ahora sí ahora sí que sí arrancaselo ya está no, no se lo ha quitado está rompiendo los lanzos de la araña ¿no? de Spearman sí ojito bueno se ha roto la máscara tío claro es que él se acuerda ¿sabes? claro si te lo dijo te lo dijo ¿no? en el médico ese en el médico en el laboratorio y tiene el traje normal debajo Significa mucho para mí No más que para mí Para mí también Mátalo Acaba con él Yud, 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 yud Bueno, bueno, bueno Le arroba un brazo, ¿eh? Le quedan tres Y la torre se cae Ojito Tengo que hacer algo Qué guapo, tío La pelea final Qué bien hecha está Me lo voy a cansar de decirlo Juegazo, ¿eh? ¡Ah, que seguimos peleando! Vale, vale, le pegamos Puñetazo Y esquivar Ahora sí Rompelo un brazo, ¿no? Para que se caiga ya O él que ataca Ahí está, ahí está, ahí está Sigue, sigue dándole Buff Esquivadinha Y puñetazo Le pegamos, ¿eh? Bien, bien, bien Me está gustando Poco a poco Bien, ahora sí que sigue Bien, ahora sí que sigue Acabo con él Ese hombre ya no existe No puede salvarme Entonces Tendrás que salvarte a ti mismo Ojito, ven que ya salía Vale, bien, bien Facilita No, no nos tocan, ¿eh? Vale, bien Doble esquivada Pero paga la cámara lenta Para que le den mejor Vale, bien, bien, bien Te pegamos por aquí Y te pegamos por ahí Ven Chaval, estás pillando Como nunca, ¿eh? Ah, vale Si le doy el triángulo No funciona, ¿verdad? Ahí está En la boquita Sin gafa ¿Ahora qué? Parece Antonio Rez Que es la que se asesina Parten el otro brazo Díselo Cuidado, ¿eh? Tío, me gusta que el traje Sea amarillo, ¿eh? De los dos, ¿eh? El octopu y el de firma Una locura Esta es tu última lección, Peter Si quieres cambiar el mundo Tienes que ser capaz De tomar las decisiones Más difíciles Estoy De De acuerdo ¡No! 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 ¡Se la ha clavado! ¡No! ¡Se la ha clavado! ¡Se la ha clavado! ¡Y tiene en el pecho! La ha parado de un pecho colorado Y ahora con el tesoro Corre Se la ha quitado Venga, Otto ¡Ostras! ¡Qué caída se ha llevado! ¿Sobrevive Otto o no? Dime que sí Al fin y al cabo, bueno Se ha ocurrido ya, ¿no? ¿No? Antisuelo Díselo Tu conciencia Tu objetivo de ayudar a los demás Que nunca te rendieses Porque los hombres como nosotros Tenemos un deber Un deber ¿Ayuda a la gente? ¿Ayuda a la gente? Dí que sí Usar nuestro talento Para los demás Sí Aunque a ellos no lo aprecien No, hombre, eso no Tenemos que hacer lo que es mejor Para los que son inferiores Aunque no sepan entenderlo No te equivocas Quería ser exactamente como tú Pero tiraste todo por la boda Díselo Díselo, díselo bien clara Sí, por supuesto Tienes razón, Peter Ahora lo veo La interfaz neural Me afectó al cerebro Puedo arreglarla Podemos arreglarla ¡No! Juntos No quiero Si me ayudas Ya no, otro Haré lo que pueda Me aseguraré de que recibas ayuda ¡No! Como me internen Se llevarán mis brazos Estaría atrapado En este cuerpo inútil Lo que hay, bro Chico Finner Ve al financiero Por favor, Peter Ese no era yo Dijiste Que nunca me abandonarías Lo prometiste Paiaso A ver, yo no lo ayudaría, eh La ha cagado Te gustaría saber Que tu secreto está A salvo conmigo Yo no lo ayudaría Haz lo que juzgues mejor, Doc Igual que haré yo Ahí está Bien hecho Bien hecho Aunque sea lo que más me duela Peter, ¿a dónde vas? Bro No puedes echar un trozo con los brazos Psicópata de mierda No puede, no puede ¿Cómo quiere que te ayude otra vez A criar los brazos? ¿Estamos tontos? No aprende Este chico no aprende ¿Esto qué es? No sé por qué he visto la cara de Mickey Mouse Aquí Y este, tío Doctor Michaels Doctor Michael Y luego el traje turbentado Ah, que es la tía May Tío, pero no la mires con el vestido de piedra Pues entonces Va a saber quién eres Vale, están curando a Tía May ¿Va a arriesgar la vida de tía May? Por salvar a los demás O arriesgará la vida de los demás Por salvar a tía May Chao MJ que se va, ¿eh? Me has ayudado a arreglar ¿Qué hacemos con el mini escudo, eh? No entiendo No le va a pasar nada, señora Aquí tengo el antídoto Quítate esa máscara Quiero ver a mi sobrero ¿Cómo? ¿La tía May sabe que es Peter? ¿El T-Man? ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo No quería que te preocuparas Ostras, tío Chao Estoy muy orgullosa de ti Claro, es que hombre Te va en medio de una conversación No estaría Has salvado a tanta gente No, tío A mí no puede morir Pero porque tiene como un burtina No sé qué tengo que hacer Pese Puede avatar Sé Lo sabes Tío, me gusta Me gusta como es Peter Parker en el juego, eh Actuaría tal cual es, eh No No, no Ahora no Replica al suelo Y cura a todo el mundo Va a morir, tío A mí, tío Pero todavía no ha muerto Todavía puede vivir Si lo replica y vive Para el día siguiente lo tiene Ha muerto Acaba de perder Peter a la tía May No sabía que moría tía May Ostras, chaval Se han puesto un poco los perros de punta La verdad No tuve nada Tío, qué Este final ahora Que haya muerto la tía May, eh Qué raro Esa es la madre, ¿no? De Miles El tío es el doctor El tío es el doctor Michelin Pero claro Peter Ha muerto tía May Pero para salvar a todo el mundo Ben Parker 1952-2010 Y May Parker 1953-2018 O sea que Peter Parker Lleva siendo el Peter En ocho años, ¿no? Más o menos Pero si se convierte en Peter Después O justo antes Cuando Antes de que muriese Ben Parker No sabía en qué moría tía May De verdad Dice quién es el doctor Oc No Sí Doc Oc O sea que podían volver En una secuela Próxima Pero entonces Peter Me va a saber todo el mundo MJ Doc Oc Miles Creo que también lo sabrá ahora Sí Creo que sí No Sí Tres meses después Ojito, ¿eh? Y bien Hola Mary Jane Watson Editora asociada Enhorabuena Gracias Sabía que podrías Olé ¿Y tú qué? ¿Tienes trabajo? Claro que mejor Trabajar en el Daily Bugle Estaba pensando En cambiar de carrera Sí Quiero montar un restaurante Porque Peter Es el que trabaja En el Daily Bugle Lo siento Es que Eres científico Y muy bueno No Mi último proyecto Creé a un pulpo monstruoso Que casi destruye la ciudad Así que Ya Doc Oc no se va a contar a nadie ¿No? Lo de la identidad de Peter No sé Pero la masa es otro asunto Bueno, ya volví a ser una secuela Y todo el mundo sabiese Quién es Quién es El documento nuevo No está disponible Todavía Así que Me quedaré En casa de Miles Hasta entonces Si quieres Puedes Quedarte en mi casa ¡Ojito! ¡Pam! Se ha quedado loco el Peter Quiero decir que sí O sea No, no es que no quiera Quiero decir que claro Que sí Te quiero Pero Sí, si quieres tú ¿Cuántos años tiene Peter? No te he dejado de querer Muchos, ¿eh? 20 He hecho 23, ¿eh? 23, 24 Sí Pues ¡Ojo! Bonito besito Besito bonito Eh, ahí no había un camión de Charlie O ya hubo un camión de Charlie Bueno, pues Sí El DLC de Black Cat Que la verdad le tengo bastantes ganas Y el DLC del otro tío No sé la verdad O sea Jugaremos el DLC Lo que nos queda Pero la verdad He disfrutado bastante Jugando esos juegos Los seis siniestros Todo Es un juegazo La historia es mucho más larga De Miles Morales Y se nota, la verdad O sea Bastante más Lograda Mejor el guión Sí que es verdad que es más larga Y eso me ha gustado Porque a mí me gustan los juegos larguitos Ojo que se disfrutan Que tienen giros en la historia Y bueno La verdad Ha estado bastante bien Creo que ahora si no me equivoco Vamos a esperar después los créditos Porque Creo que hay una escena post crédito Creo, no No lo sé Además Marvel siempre suele meter Escena post crédito En las películas Y Se pone en el videojuego también Me ha gustado bastante el juego Sinceramente me lo paso bastante bien Creo que De los seis siniestros La pelea que más me ha gustado Si contamos Vulture y Electro O sea Sería una Vulture y Electro Scorpion En solo Después Scorpion con Rhinos Martin Lee Y Doctor Otobús Creo que A nivel visual La de Vulture Ha sido una de las mejores El mundo ese Estaba bastante guapo Los escenarios Bastante bien logrados Y me ha gustado bastante Si es verdad Que después Vulture Contra Rhinos Decepciona un poco Bastante la pelea Deja un poco Que desear Pero bueno Pero bueno La de Vulture y Electro No ha estado mal Pero la de Martin Lee Ha sido una muy buena Y la del Doctor Otobús También No sé con cuál me quedaría Lo que más rayado Es que la araña Esa O sea No sabía Cómo tenía Algunos poderes Más inmorales Esa plan Sabía que le picó La araña Y todo eso Pero No me acordaba En plan Dónde y cuándo Le picaba la araña Y MJ Y Ryan Me había picado A lo mejor Es la tercera Entrega de Spiderman Que hay una tercera Entrega Y supongo que sí Porque el juego Ha ido bastante bien A lo mejor Son con Spiderman Y Mike Morales O a lo mejor Incluso meten Si el G1 O algo así Ojito Se terminan los créditos Se terminan los créditos Pero lo importante Es la forma De pedírselo El apartamento De Peter Bueno ¿Dónde ponemos esto? Aquí mismo Vale Esto, Pete Yo Tengo que hablarte De algo Que no puedo contarle A mi madre ¿Y qué es? Bueno No, es que Me han estado pasando Cosas raras En el cuerpo Bueno Estás en esa edad En la que Me has notado Que En algunas zonas De algunas zonas No No es Estoy confundido El Peter En el rey Eso Creo que Mira Mejor te Te lo enseño Y ya No No tienes que Se pensaba Se pensaba que le iba a enseñar El Norman Otra zona Otra zona más Vale Creo que voy Al laboratorio Donde está La cosa El duende verde Pero no sé Porque tiene ya Cosas de duende verde Si no Si no hay nada Lan Si no le ha pasado Nada O sea Cómo puede Hacer cosas Para el duende verde Cuando todavía No es el duende verde Y no se ha quedado Hay un poco de coherencia Va a meter la cásula ¿Se va a meter él? Faltaba Tan poco Eh Pero no me rindo ¿Qué me estás contando? Encontraré una cura Harry es Lo prometo El duende verde Y no se había ido a Europa Te quiero Hijo Que no se había ido a Europa Que está dentro ¡Ostras! ¿Te da la mano? Porque ese no es Venom O sea No es Venom Es el duende verde O sea Fin de la partida El logro Harry Osborn Es el duende verde No me lo puedo creer No tenía ni idea Eso que es Eh Ya voy a comer ahora Por el día ¿Vale? Vale Pues Primero antes que nada Una habilidad ¿Cómo que punto total es uno? Traje Antioch ¿Y ya está? Vale Habilidades O sea Tenemos una Y traje A ver que nos han dado Nos faltan dos trajes Uno es el 100% del juego Y el otro No sé cómo se bloquea Vale Tenemos este Traje Antioch Y este El traje blanco De Spiderman 2029 Bastante guapo La verdad Los trajes de Spiderman Están bastante 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 guapos Uno Dos Si nos faltan dos Si nos faltan dos Si nos faltan dos Bueno pues Espero que A ver Espérate Porque aquí ¿Veis? 71% Y el atraco Y después Guerras de Territorio Vale Pues Nos vemos En el siguiente Vídeo Empezaremos Con los DLC Y espero Que os haya gustado La historia De Spiderman Pero Spiderman Aún no acaba Así que Nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós